Estas fueron algunas cosas que no sabías del nuevo video de Fede. Iniciando por reconocer que los creadores que participaron en este video fueron gracias a que Fede los invitó, tal caso fue de Boom, Oscar y Ricky Limón ya que lo vemos descrito en uno de los comentarios del video. Asimismo creo que todos nos percatamos de esto, pero el único cameo que tuvo Mr. Beast fue al inicio del video, ya que los dejó en su casa embrujada, pero nunca más volvió a aparecer, incluso ni en el final del video de Fede. Sinceramente me hubiera gustado que apareciera un poco más de tiempo o los hubiéramos visto interactuar más, pero bueno es lo que hubo para esta ocasión. En la recepción donde fueron atendidos tenía una máquina llena de feas diablos, el chocolate de Mr. Beast, como si por esta razón, se hubieran vuelto locos los zombies, y tal vez sea algún remedio para controlarlos, ya que hay envolturas en todo el suelo regados. Al pasar al siguiente cuarto, se dieron cuenta que había uno de los participantes de los videos de Mr. Beast, donde su edad tenía el número 43, pero se encontraba en el cubículo 69, por lo que posiblemente hacían referencia a que se comió a ese jugador. Al entrar al cementerio se dieron cuenta de que al enterrarlos, todo era parte de una trampa, ya que después los llevarían al crematorio, a sí mismo, no sé si sabían, pero estos escenarios fueron construidos específicamente para creadores de contenido como Logan Paul, Fanaman, Lexi Rivera, Speth. En el minuto 18 realmente no lo esperaba a German, así que fue un gran susto. Minutos después Fede tiene que romper un túnel, lo bueno es que ya está acostumbrado, me recordó a los momentos en que Fede ha encontrado los túneles, por lo que revivieron su trauma, con payasos de la Deep WEP. Y para finalizar, el momento que nadie esperaba donde todos los asustaron. ¿Ustedes qué opinan acerca de este video? Déjenmelo en los comentarios.